Así es, yo creo que una mala comunicación entre los trabajadores, ya que en el transcurso de mayo a lo que fue julio, se contrataron cerca de 160 trabajadores, entonces todos tenían contratos de 3 meses, de 4 meses, entonces unos de mayo terminaban en septiembre, otros terminaban en octubre. Yo creo que entre la mala información ahí pensaron que los que firmaron en octubre se les terminaba en septiembre, y no, en realidad tienen un contrato firmado y se les termina hasta finales del mes de octubre. Y se dejaron de esos 150 todavía 60 gentes más trabajando hasta el 31 de diciembre, y con el objetivo también de que nos dejen en enero otra gente más para continuar con el trabajo y no vernos en brotes importantes el siguiente año. Así que, pero no, en realidad no, todas siguen trabajando, pueden preguntar ahí a la gente, que terminan su contrato hasta octubre, y algunos de más importancia se quedan hasta el mes de, hasta el 31 de diciembre. Cuando hay eventos como dengue, vacunación, cualquier cosa de este tipo de enfermedades que se nos, que tienen un producto importante, solicitamos la contratación de gente. Es un contrato donde firman ellos el tiempo que van a estar y su horario. De ese andar hay mucha gente que no les gusta el trabajo de campo y van dejando, pero la gran mayoría termina su contrato, y algunos se van quedando ahí trabajando en los contratos porque se van repitiendo y van haciendo alguna antigüedad. Pero, digo, a veces como ahí contratamos de 150 así en un mes, pues había de muchos, de muchos, este, fechas, por eso es que les daba miedo. Oye, firmen en octubre, no, pues no, septiembre todos. En realidad no, todos terminan hasta el 31 de octubre y muchos de ellos nos ampliaron hasta el 31 de diciembre. ¡Gracias!